La diócesis de Buenaventura con el tradicional Domingo de Ramos dio inicio a los actos propios de la Semana Santa, que para esta oportunidad es dedicada a la reconciliación y a la paz del distrito. La procesión de los ramos, todos caminando con ramos en la mano, acompañando a Jesús que entra a Jerusalén victorioso como Rey, un Rey distinto, no como los reinados humanos que es basados en las armas o en el poder o en el dinero, sino que Jesús reina porque sirve, da su vida porque muere. Ahí es como reinamos los cristianos, sirviendo, ayudando, colaborando con los demás. Que el Señor nos invite a reinar con Él en este inicio de Semana Santa. El Obispo Rubén Darío Jaramillo Montoya invitó a vivir la Semana Mayor con niveles de reflexión. Vivamos este misterio en tres niveles. Primero, en descanso, es una semana para el descanso. Segundo, para la oración, entrar en el misterio. Y tercero, para la alegría de la resurrección y de la vida. Cristo viene a transformar nuestra vida. Aprovechemos esta semana para confesarnos, para acercarnos a Dios, para vivir en paz. En cada una de las iglesias y parroquias de Buenaventura se tendrán las procesiones y la eucaristía para los feligreses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!